¿Me das tu nombre y encargo, por favor? Con mucho gusto, soy Paulina Castillo, fundadora y presidenta de Manquintana Roo. Durante todo el año de la pandemia, ¿cuáles han sido los retos que han enfrentado como asociación? ¿Qué te puedo decir? Muchísimos. El primero fue que muchos de nuestros donantes se dieron de baja, bueno, en pausa, no se dieron de baja tal cual, pero nos pidieron una pausa porque ellos tenían otras necesidades, entonces aquí el problema es que el cáncer no hace pausas, entonces nosotros tenemos que seguir adelante. De ahí lo mismo pasó con personas físicas que también nos ayudaban y nos pidieron igual esta pausa y de ahí el ardua labor con el tema de los medicamentos, con el tema de todas estas necesidades que las familias tienen y que no podemos detenernos, ¿no? Entonces era estar picando piedra, tocando puertas, nuevas puertas, eso también lo puedo decir como una oportunidad porque a lo mejor ya estábamos como muy, no conformes ni cómodas, pero ya seguíamos un caminito con la gente que ya nos ayudaba. Esto nos reavivó y nos dijo pues a tocar puertas nuevas y sí, hubo así como gente que nos pidió la pausa, encontramos gente que nos abrió los brazos, entonces fueron oportunidades también. Bien, claro. Y en ese aspecto de los medicamentos para los niños, ¿en qué situación se encuentran en esos momentos? ¿Cómo pasaron la pandemia realmente en una situación difícil? Pues finalmente el desabasto existe, es una realidad y lo que estamos haciendo es no preocuparnos, nos estamos ocupando, estamos, sí hay falta de estos y lo que estamos haciendo es buscar, buscar gente que nos ayude, sumar de pesito en pesito para poder tener esta capacidad de poder apoyar y ser parte de esto, que no abandonen los niños sus tratamientos por falta de este recurso, ¿no? ¿Cuántos niños tiene ahorita la asociación? ¿Cómo ha sido la atención que le han brindado? Tenemos 106 niños en Quintana Roo, en Namán, Quintana Roo. Los apoyamos a través de viáticos, traslados, porque ellos tienen que viajar mucho a Chetumal o a Mérida dependiendo del cáncer que tienen. Les apoyamos con albergue, les apoyamos con despensas, apoyo nutricional, apoyo psicológico, oncológico. Les damos un acompañamiento integral. La idea es que no nada más piensen que se les otorga un medicamento, sino la familia entera sufre la enfermedad y es importante acompañarlos. Entonces, ahí estamos en la casa siempre con los brazos abiertos para que estos niños y sus familias sepan que nos tienen, que estamos ahí para resolver las cosas junto con ellos. No somos una asociación que resolvamos al 100% todo. Vamos involucrando a la familia. Yo siempre les digo que no es darles el pescado, sino enseñarles a pescar. Y juntos lo hacemos, ¿no? Las familias involucran, nosotros nos involucramos y unidos buscamos ser más fuertes que el cáncer. Sí. En cuanto a los medicamentos, otra vez aquí, ¿cómo lo están haciendo para obtener esos medicamentos? Los medicamentos que hablaron a nivel nacional que no iba a haber. ¿Cómo lo están enfrentando? Pues nosotros lo que hacemos es literalmente buscamos proveedores, buscamos literalmente también el mejor precio y de acuerdo al mejor costo buscamos asumir esa cantidad. Logramos de acuerdo a nuestras capacidades abastecer lo posible y lo enviamos, generalmente lo enviamos a Chetumal. Y ahí ellos lo distribuyen de acuerdo a las necesidades. La verdad tengo que decirlo, la doctora Asunción, que es la que nos apoya muchísimo en Chetumal, hace maravillas. Ella hace que rinda, hace que todos tengan, nos avisa previamente para que el niño no ha dándole el tratamiento. Y ahí estamos picándole a todo lo que da para que las cosas salgan. Muy bien. Eso es en cuanto al año de la pandemia. Ya viene el 2022. ¿Qué nuevos proyectos tienen? ¿Cómo lo van a enfrentar como asociación? Prácticamente la pandemia podría decir que ya disminuyó o está disminuyendo. Esperemos que nos vemos a la cuarta ola. ¿Cómo están preparándose para recibir el 2022? Pues nosotros no nos cansamos de tocar puertas. Obviamente buscamos más empresas y más gente que se una. Los invito de una vez a que se metan a la página. Esa es nuestra primera manera de donar. Es meterse a la página www.amanquintanarro.org Y ahí, picando un botón, podemos ser capaces de comprometernos a una donación, ya sea de una sola vez o mensual. Esas aportaciones que cada quien decide la cantidad que quiere dar, son vitales para nosotros. Pues nos dan la gasolina de cada día, ¿no? De ahí partimos a tocar puertas de hoteles, restaurantes, negocios, etcétera. Seguiremos haciéndolo con nuevas empresas. Por ahí vamos a tener muchos eventos también. Ahorita estamos precisamente en la venta de donas de Crispy Cream, que son para recaudar fondos. Del 16 al 30 de noviembre se está haciendo esta toma de pedidos para el 3 de diciembre hacer la entrega de estas donas con causa. Y posterior a ello vamos a tener también un evento en febrero, porque en febrero se celebra el Día Internacional del Cáncer Infantil. Tendremos una actividad en febrero ya súper apalabrada y obviamente los vamos a invitar para saber más detalles del evento. Y así, durante todo el año también tendremos otro evento por ahí de julio. Estamos ya, toda la planeación está estructurada para pues no cesar, no nos vamos a cansar, vamos a estar tocando siempre puertas. Yo a la gente que le pido siempre le digo, espérate siempre algo nuevo porque voy a estar siempre pidiendo. ¿Y por qué? Porque eso nos hace fuertes, porque eso nos hace apoyar a la gente que lo necesita. Son familias vulnerables, familias que no pueden, ellos ya tienen mucho de qué preocuparse por sus niños. No necesitamos que se preocupen por andar buscando a quien les ayude, nosotros hacemos esa labor por ellos.